El Teatro Jorge Eliezer Gaitán abrió la franja Gaitán polifónico con Hola Bill, la reconocida banda bogotana que empezó el año con el lanzamiento del video de Dallas, su más reciente sencillo. Más de 500 personas se dieron cita en el Gaitán, donde la bandera de Bogotá y Duplat llenaron de melancolía, euforia y rock la tarima. Hola Bill ha participado en proyectos como el Gaitán Desconectado del Teatro Jorge Eliezer Gaitán abriendo para Betusta Morla de España y ha sido telonero de Slash featuring Miles Kennedy and The Conspirators en el Movistar Arena. La banda tiene tres álbumes de estudio, pedazos de papel, anaranjado y soles negros. Además de soles negros en vivo Bogotá, lanzado en medio de la pandemia en el 2020. Hola Bill abre esta franja del Gaitán por la que han pasado toda clase de artistas y agrupaciones de diversos géneros y latitudes, donde la música y las artes serán protagonistas en este 2022.